Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Los estamos saludándolos en esta jornada. Buenas tardes, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermosos en el ambiente aquí en el estadio! ¡Gracias! ¡Gracias! La orden del juez, el partido en marcha. Cerro Largo contra Nacional. La juega bien hacia adelante. Abre el juego y lateraliza el ataque. Traba, presiona y recupera el balón. Allí trata de hacerla individual, pero se la sacan. La tira larga cerca del área. Buen corte. Recupera la posición en su campo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Tira un pase largo. Martínez envió para... Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. ¡Tiró! ¡Tiró! ¿A dónde le pegó ese muchacho? ¡Lamas! ¡Lamas! Manda la pelota hacia adelante La juega hacia adelante Martínez Centro que va La juega por afuera Gran pase Martínez Cerro Largo Sigue sin rematar al arco Buen centro al área Allí están despejándola Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Y lo bien que le quitó la pelota Limpio Con mucho oficio Labra el sector izquierdo Buen pase Falta Tiro libre Nada que discutir Fue Lo pierda Dio libre Y Guad万 De Rai Gracias üzer ¡Va el centro! ¡Va el cabezazo! Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Tenía muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. ¡Va el centro! 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 Allí la va sacando fuerte hacia adelante. Tira un pase largo. Linda corrida por la izquierda. A ver qué pasa. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Tira al centro. A veró. La saca lejos del área. La tira hacia adelante. ¡Lamas! ¡Lamas! Manda la pelota hacia adelante. ¡Va el centro! 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 ¡ ¡Aleja el peligro por ahora! Martínez recibe con peligro. ¡Va al centro! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendida! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Tira un pase largo! Martínez la recibe. Quieren hacer daño por los laterales. ¡Va al centro! ¡Cortó el balón! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La juega por afuera! ¡Gran pase! ¡Aplausos! 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 ...la juega corta para asegurarla. ¡Aplausos! 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 ¡Estabilita! ¡Y Udees! Fue un buen intento Y así termina Esta primera mitad Cerro largo Nos vamos al descanso Con un 0-0 Termina jugando mejor este primer tiempo El vato sonó justo en su mejor momento Pero si atacan de la misma forma Durante la segunda mitad Van a terminar rompiendo el 0 La gente vino a ver goles Esperemos que lleguen en el complemento Por ahora 0-0 Algunos secretos deben permanecer enterrados Santa Evita Solo por estar Plas Nadie pudo romper el 0 Durante la primera mitad Abre el juego y lateraliza el ataque Va el envío al área La pelota es del arquero señores Esto será saque lateral Nacional Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Amiro Amiro Lamas La juega profunda Lindo pase que parte a la defensa Rechaza el balón para salir del ahogo Abraza que de banda Recibe el pase en el área Ahí está Estuvieron cerquita de marcar Por poco estábamos hablando De un terrible golazo Martínez Pireiro Entramos en el último tramo del partido Y seguimos sin goles Labra al sector izquierdo Buen pase Pireiro Prueba No fue de sus mejores definiciones Sin dudas Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo No fue de sus mejores hablando No fue de sus mejoresfluos No fue de sus mejores Pe сыng Saque único Para Fighter Y degrees stärken Si Se romper Habuli Si borrano No fue de su Eshor menu Por Dia A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Todavía hay tiempo. Pireiro. Tiene la pelota. ¿Dónde la lleva? Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Para el centro va... Cortó justito el pase. Tira un pase largo. Martínez. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Lamas! 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 La tira hacia adelante. Pelotazo largo del arquero. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía a la noche, ¿eh? La va recuperando. Cerro largo. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya están listos para entrar. Se viene la modificación. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Tira un pase largo. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. Tira un pase largo. Tira un pase largo. Tira un pase largo. Tira un pase largo. Martínez. Va con todo hacia adelante. Centro. Tremendo cabezazo. Sin problemas la tajada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Camisilla. Ahí está. Ese camisazo no preocupa el arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. La juega por afuera. Gran pase. Se anticipa la jugada. El corte se pasa al hueco. Tira un pase largo. Por el momento los defensores imponen a los delanteros. A ver si alguno muestra un poco de rebeldía sobre el final. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Pone bien el cuerpo. Limpio. Sin falta. Y gana la posición. Atención. Ahí está. Pero por favor. Así no puede ser. Está claro que tenía la idea fija. Patear. Pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse. Ah, qué lindo lo que hizo. Atención. Atención. Para el centro va. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Nacional no perdió la marca y se quedó con el balón. Decide abrirla por la derecha. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Pica el balón. Aleja el peligro por ahora. ¡Pica el balón! ¡Atención! Esta puede ser la última jugada del partido. A ver qué inventa desde ahí. ¡A ver! Muy buen control. ¡Va al centro! ¡Va! Corta ese avance y la saca. El árbitro hace sonar su silbato. Final. Se terminó. Ambos equipos se defendieron con mucho orden, con criterio. No dejaron fisuras en ninguna línea. Y muy buena actuación de los arqueros. ¿Cómo viste el partido hoy? La realidad es que estuvo para cualquiera. Los dos tuvieron chances de ganar. Me parece que el resultado es justo por cómo se dio el desarrollo. Cámara. ¿Qué ayudó? Ya estoy.